¡Nos vemos en mi casa a las ocho! ¿Tu primera pijamada, Frankie? Debes morir de emoción, será muy divertido. Hasta que juguemos verdado susto. Así averiguaremos qué clase de monstruo eres en realidad. Pijamada, pijamada, sé que hay... ¡Ajá! ¿Verdad o susto? Conocer los secretos más profundos de tus amigos. No, Cleo se muere por saber cuál es el chico que me gusta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacemos primero? Podríamos... ¿Verdad o susto? Sí, yo juego. A menos que quieras que yo sepa que... ¡Ey, ya sé! Podríamos maquillarnos. Es hora de... ¡Telea de almohadas! ¡Basta de rodeos! ¿Hora de verdad o susto? Frankie, tú primero. ¿Qué será, verdad o susto? ¿Susto? Te reto a enviar un mensaje de texto a los chicos. Fiesta en mi casa. Corre la voz. No creo que sea una buena idea. Bien, ¿verdad? ¿Quién te gusta? Lo haré. Ahora. ¿Estás segura? Ok. Enviar. Increíble. No puedo creer que lo hayas hecho. Tus padres se enloquecerán cuando todos aparezcan en tu casa. ¿Mi casa? Cleo, era tu teléfono. Es verdad. ¡Oh, no!